Y bienvenidos a esta, la cuarta parte de Silent Hill, Homecoming, volviendo al hogar se puede decir, y quiero ver que había acá, en cuanto a un enjambre, ya, largonzas porquerías salten encima tuyo, presiona espacio para esquivarlo, no sé por dónde iría, es decir, creo que debería volver a la casa, para revisarlo, ¿qué le ha pasado a estas calles?, ¿hemos encontrado un punto muerto?, ay, salen gente, te amo, por darme estas calles muertas, con un vacío, en la cual no puedo hacer nada, bueno, voy a revisar la casa, de verdad, cuida con el perro, Tras una evasiva exitosa, pues realizamos el ataque, los enemigos son atidos por la linterna de Alex, apagarla puede permitirle evitar algunos enfrentamientos, Ah, ya, eso sí es útil, esta casa, quiero verificar antes de ir afuera, bueno, es la primera parte del juego en la cual tengo dos opciones de ir a la casa y afuera, y por eso me perturba ver bien, ah, acá hay una, un contestador automático, una cinta de grabación, usemos la cinta que encontramos en la casa, Ah, ya, 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 ya No, 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 no. Bueno, me acabo de enterar que mi padre no me respetaba. Al fin, acabo, ¿dónde estamos? El frigideira está lleno de platos. Huele fatal. ¿Por qué no he limpiado a mamá? No hay nada para comer en la nevera. Además, no tengo hambre. Necesito otra arma para atravesar estos tablones. ¿Será esto? Necesito otra arma. Ah, una hacha. Sí, falta una hacha. Ok, acá. Y llegamos a nuestra sala. Sí, nuestra sala. Está cerrado. ¿Es esta nuestra sala? No. A veces se pasa todo el día remendando ropa o haciendo cosas para otras mujeres del pueblo. Esta es la máquina de coser de mamá. Mmm, bueno. ¿Qué es acá? Estos son los libros de costura de mamá. Se sentaban en el sofá durante horas. Ahí se explica por qué está loca. Ah, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Adams, no olvides, no olvides preguntarle a Curtis por el motor. Ayuda a notar nada al teléfono. Adam, no, ya. Ya. Bueno, la sala de costura de mamá. Una interesante. Ahora veamos acá. Cerrada. Y creo que ya. Se va a hacer la investigación de este lado. Encontramos la sala de costura de mamá. Y una cocina mal... mal cuidada. Y vuelvo a escuchar perros. Ahora sí, vayamos por donde habíamos quedado. La cabeza de Lurker es sumamente vulnerable a los ataques pesados. Ajá, la hacha. Cuando tenga hacha, la mataré de un solo golpe. La zona de besía exitosa... ...podría ser un justo ataque. Apretando cualquier botón de ataque. Espacio y clic. Buen dato. Y ahora sí. Vayamos donde me lo he dejado. Estas válvulas están cerradas por el óxido. Ok. Ok, acá. Está cerrada. ¿Por qué ha muerto tanta gente? Estamos en el cementerio, muchachos. Está cerrada. Tengo el plano del cementerio, rostwakes. O ver, veámoslo. Justamente... ¿Cómo es posible que mi casa... ...este a una cuadrita del cementerio? O de las criptas. Lol, de ahí se metió... Por ese lado se metió la huevada esa. Ya, bueno. Y vuelvo a escuchar perros. Parece que este árbol lleva bastante tiempo muerto. Oliver Hall. Fallecido el 6 de noviembre de 1865. A la edad no les hace 2 años. Nos ríamos de él porque era diferente. Él se ría de nosotros porque todos éramos iguales. No volveremos a reírnos igual. Buena lápida. Eric Hall. Fallecido el 7 de enero. Duerme, dulce madre y esposa. Descansa. Yo estoy a mozulado hacia su voluntad. Perros de mierda. Asustan. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, porquería? ¿Dónde estás? Fallecido. Bueno, muchas... ¿Entramos por acá? Salimos por acá. Colin B. Aquí ya es en Orward. Ya. Pet Davenport. Ya no podemos preguntarle nada. El amor es eterno y no se puede encadenar. Nos encontramos a alguien... ¿Qué está haciendo ese tipo? Esperemos salir de por acá. Así es que podemos ir por acá. Descender. No va a salir a nada, ¿no? ¿Por qué está cerrando... ¿Por qué está desenterrando tumbas ese tipo? Bueno, bajemos. No sé por qué. Pero no me gusta cuando me tiro. Siempre hay algo malo. Sí. Perros. Ya lo sabía, carajo. Por la puta madre. Ya no quería tirarme encima. No quería tirarme. Esta venga mierda. Es que le va a sacar la concha a su madre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo mucho. Te esquivé, perro. Te esquivé, te esquivé ya. Ya estás muerto ya. Por gusto ya. Ya te agarré en combo ya. ¡Oh, mierda! Güey, de un malazo me sacó toda la vida. Bueno, de la mitad de la vida. Y eso fue un perrito. Un perrito nomás. Seguro que esta fuente fue puente en sus tiempos. Examinar. Esta fuente está dedicada a la memoria de Charlotte. Borden por sus padres que la amen. Serán Oren, ¿no? Bueno. Fue arrancada repentinamente de una vida aún floreciente. Nacida resta es ilegible. Ocho años de edad. Oh, a default. Hay una inscripción más abajo. Inseparables, aunque dividibles. Dos mitades de la misma persona. En dos lugares. Ahora separadas para siempre. Coger. Tengo un plato de piedra insólita. ¿Por qué cogería esto? Bueno. Subir. Voy a buscar este pata que está aquí. ¿Hay algo acá? Un buen vídeo saludable. Hola, puta madre. Estoy más perdido que la concha. Su madre. No sé dónde estoy. La puerta del mazolero de la familia Barter está cerrada. Y aquí está este hijo de puta. Está bien, está bien por dónde iba. ¿Y acá? Esta puerta cerrada con candada y cubierta con enredaderas. Bueno, creo que primero hay que buscar las llaves para ver ese ladrón de tumbas. Un punto de guardado. ¿Aló? Permiso. Bueno, ya hace un buen tiempo que no grabo. Gravemos. Bueno. A ver. Es por acá. Acá hay todavía. Hay una puerta. O bueno, una zona que no puedo cortar todavía. Y sí, por acá veo. Uno. Unos ramas para entrar. Sí, nos colamos a este lado. Y seguimos viendo más tumbas. Cerrado. Una bebida saludable. Siempre es buena. Y más tumbas. Y acá hay trastacolazo. Permiso. Y cerrado. Y bueno, vamos a seguir por los agujeritos. Pero, ¿a dónde nos lleva? Nada más tumbas. Cerrado. Cerrado. Bueno, aunque no crean, estamos avanzando. La razón por la cual entro a cada de estos lugares es porque hay una posibilidad de que haya algún ítem que me sea útil. Carajo, esos ruidos de fondo me... Todo ese silencio que hay. Y yo entro y golpeo las puertas de metal. Bueno. Ya hemos llegado creo que a otra nueva zona. Sí. Voy a usar este nuevo que debería hacer. Creo que ya puedo comenzar a utilizar esto. Vamos a usar el combo. Ese sería. La concha. Es más fácil matar al perro de esa manera. Otra vez usé cuchillo. No sé por qué. Creo que... Quería demostrar que podía matar a un cuchillo. Descender. Espera. Déjenme revisar un toque acá. Descender otra vez. Bueno, en este parece que había una especie de rejas. Descendamos acá a ver qué pasa. Esta reja parece firmemente sujeta. Igual esta. Así que subamos más. Bueno, otra prueba más. Ahora sí. Ah, porquerías. Insectos de mierda. Pasar por debajo. Tengo miedo. Concha de su madre. Ahí el hijo de puta. Ahí el hijo de puta. No. Oh, mierda. Uy. Oh. La concha de su madre. Es lo malo de esta arma. Que se demora demasiado para golpear. Y me saltó encima el perro. Hijo de puta. No, hijo. Es mejor el chisco de perra. Para ser más específicos. Bueno. Para caminar. Nada. Creo que debe usar más el botón de esquivar. Esos perros. Este es el mazobleo de la familia Fitch. Es una de las cuatro familias fundadoras. Porque no se hagan fundado un pueblo en medio de la nada. Ah. A ver. Es saludable. Está bien. Vamos por acá a ver qué hay. La puta madre. No puede caminar tranquilo. Sin escuchar voces a su espalda. Uy. Acá hay que cagar. El guardián de una... El guardián que una vez estaba unido. Revela el camino que está cerrado. Dos mitades en dos gemelas contenidas... Divididas para siempre en aguas divinas. What the fuck. Tenía un carajo. Pero aquí está. Parece que aquí encuentro... Ajá. Esta fuente es dedicada a la memoria de Claire Borden. Por sus padres que la aman. Trágicamente fallecida. Momento después de que muriera su hermana gemela. Nacido. El resto es ilegible. Ocho años de edad. Hay otra descripción más abajo. Inseparable. Está... Sí, lo mismo. Y cojamos. Así es que vamos a un cementerio a robar partes de mausoleos. Bueno. Nadie se queja. Y la misma... Antes se entera. Y ahí era lo mismo. Vamos a ver a dónde nos llega el camino. Bien lógico. Bueno. Creo que ya sabemos... Qué aplicar, ¿no? Creo que es bien... Lógico. Y ya... Se abre. O sea que hay una puerta que solo se abre... Con los recuerdos dejados de cada familia. Sus hijas muertas. Que eran gemelas. Y llevamos a un estacionamiento. Supuestamente estoy caminando cuando hace ruido. Pero igual escucho mis pasos. Así que por las huevas camino. Bueno muchachos. Ya me cansé de jugar. Voy a subir al carro. Me voy. LOL. Vamos a ir a este carro. No sé dónde carajo estamos yendo. Otra vez encontramos una... Un precipicio. O sea... Esto no es normal. Por favor. Esto no es normal. Ya. Ah bueno. Por si acá les comento que estoy jugando. Son las 4 de la madrugada acá. Entonces elegí el mejor momento para poder... Disfrutar el juego. Aquí abrieron una tienda de cómics justo antes de que Jimmy fuera. Sí, son 4 de la madrugada. Está habiendo un programa de... Desaparecidos. Así que me estaba como que dándome el valor para... Volver a jugar Silent Hill. Y bueno. Llegamos a esta parte. Nice. You always wear a klotz. You okay? Alex? Oh my god, Alex! Alex! Hey, uh... Your mom told me I might see you around here. Oh my god, it's so good to see you. It feels like it's been forever. Yeah. You alone out here? Hey, you know, I didn't think I'd ever see you again. You took off without saying goodbye. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. I'm sorry. Jesus. You know anything about it? You know, you know anything about it? Yeah, I would have come back for Josh. Gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know. I get it. But I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. Alex, I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah? I got this from Deputy Wheeler. You should take it. Before? If I hear anything, I'll let you know. Thanks, Al. Alex, I hope you find what you're looking for. Tengo una radio. Bueno, así como nada, nos damos cuenta que encontramos una amiga de infancia, se puede decir. A la cual, obviamente, nos ha extrañado y nosotros bien conjuramente le decimos que bien que estés en la ciudad, que estés en tu pueblo. A la primera me quito. Bueno, soy sobrado. No es nada malo. Avancemos. Creo que vine por acá. Shepard Clan Police. Bueno, creo que dejaré en esta parte el video. Continuaré pronto. Soy Grub84. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego. Chau, chau.